De nada sirve el fuerte De nada sirve el valor De nada sirve el fuerte De nada sirve el ánimo Seguro de nada sirve Yo me pregunté hasta cuándo Te querré como hasta hoy Vos me enseñaste llorando Que de nada sirve el ánimo Seguro de nada sirve De nada sirve el ánimo De nada sirve el ánimo Me gusta lo que no tengo Quiero darte lo que en el dolor No me comprendo a mí mismo No sé entregar de la vida Tampoco en mis hijos No sé que de nada sirve Mi amor Podré caerme a pedazos Pero al paso entre las manos Podré caerme a pedazos Pero al paso entre las manos Mi hija ya no te espera Porque ya no te veo Y todo lo que en el dolor Y todo lo que me queda Sí, mi hija ya no te espera Podré caerme a pedazos Pero al paso entre las manos Mi hija ya no te espera Podré caerme a pedazos Pero al paso entre las manos Mi hija ya no te espera No sé si ya no te espera ¡Gracias!